El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Salud, con el que se busca mejorar el sistema público de salud del país, así como mejorar la calidad del servicio y garantizar medicamentos gratuitos, y el cual contará con 22 mil millones de pesos. Este programa es para todos, pero el énfasis es atender a los que no tienen seguridad social, a los más pobres, que podamos rescatar el sistema de salud pública en todos sus niveles, desde la atención de primer nivel, que es básica, los centros de salud, las unidades médicas, del seguro, que se tenga un primer nivel de atención a la salud de primera, que haya médicos en las unidades de salud, que haya medicamentos. El mandatario federal indicó que en este plan se contempla garantizar el derecho a la salud de los mexicanos establecido en la Constitución, por lo que desaparecerá el cuadro básico de medicamentos y habrá acceso a todos. Que se borre la palabra del llamado cuadro básico de medicamentos, es derecho a la salud, derecho a todos los medicamentos, no al cuadro básico. Gracias,icto. Gracias? Gracias. Gracias. Gracias.